Música 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 Que motivadas por sus deseos artísticos conformaron la sección de los artistas interpretando algunas melodías Música 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 Se incluyó la alegría y belleza de señoritas que al ritmo de la música ejecutaron pasos para alegrar las piezas musicales conformando así la sección de alegrías y que en conjunto dieron vida a lo que el día de hoy conocemos como la banda juvenil de marcha del CBT licenciado Mario Polín Sánchez de Atlacomulco, orgullo de nuestro municipio Música 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 ¡Gracias! 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 Exhibición de autos deportivos y de lujo. Es una de las páginas de coches más reconocidas a nivel estatal. Se creó el 24 de septiembre del 2020. La página es administrada y fue creada por Isaac Valencia, Emanuel López y Marcos Serrano. Ellos organizan rodadas con sus seguidores con motivo de ayudar a los más necesitados. En este evento se presenta con una pequeña exhibición de coches junto con sus valiosos patrocinadores. De Wings, el sabroso tacos, Daimon. Un aplauso para Amazing Cars Estado de México. ¡Bravo! ¡Písale, bro! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Més! ¡Fuade.. ¡Pres wel! ¡ Kathleen! ¡B ¡Gracias! ¡Gracias! Amazing Cars, Estado de México, participando en nuestro carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A los que se les invirtió la verdad, muy buen dinero, vamos a recibir a los chinguelos de San Pablo Totonilco. ¡Miren qué bonita la pequejita que trae, ahí el estandarte de los chinguelos! Chimelos, y por supuesto con la tradicional mentimenta, es de verdad gratificante ver que las nuevas generaciones adoptan estas hermosas tradiciones y costumbres. Los chimelos de San Pablo a Totonilco, destaca por la preparación esta comunidad de San Pablo. Chimelos, y por supuesto con los chimelos de San Pablo.